Yo nunca te he tocado Por Instagram Amo cuando cantamos juntos Todas canciones mías y tuyas Y hablamos inglés y ruso Tres horas sin parar Quiero volar a ti Pero el mundo está cerrado Con mi guitarra aquí Estoy esperando En la distancia enamorado Así infantil y sentimental Tal vez si somos afortunados Esta historia será real Será real Será real Yo escucho tu voz muy tierna Y te veo perfectamente Pero yo no puedo tenerte Disfruto sin tocar Estamos demasiado lejos Porque el mundo cerró sus puertas Y todo lo que tenemos Es nuestra música Quiero dormirme y Después amanecer contigo Con mi teclado aquí Mis sueños sigo En la distancia enamorado Así infantil y sentimental Tal vez si somos afortunados Esta historia será real En la distancia enamorado Así infantil y sentimental Tal vez si somos afortunados Esta historia será real E tendris En la distancia enamorado Así infantil y sentimental Tal vez si somos afortunados Nesta historia será real Será real